Wadi, una charla más que positiva la que brindó Covaeco hoy aquí, con buena asistencia de público. Así es, nuestra intención era presentar a Covaeco Turismo con las nuevas alternativas que tenemos para este año. Justamente estamos con María Luz, que es nuestra asesora en viajes aquí en Marcos Juárez, y era un poco, bueno, comentarle todo lo que esta temporada de verano Covaeco está ofreciendo, digamos, ¿no? La agencia de Marcos Juárez hace rato que está, pero ha tomado cierto impulso en los últimos tiempos. Sí, fue un poco así, son etapas de una empresa, pero hoy estamos más que nunca con todas nuestras propuestas y con María Luz, que está a cargo de nuestra oficina, digamos, ¿no? Todos los que estaban aquí eran clientes de Covaeco que ya han viajado con ustedes. Exactamente, la verdad que estoy muy agradecida por toda la gente que vino a este evento, y bueno, esperemos que sea una temporada como la que prevemos muy positiva. Hablaba de destinos Wadi, vedette, digamos, de esta temporada, ¿cuáles son ellos? Nosotros pensamos que dado la gran oferta de vuelos que va a haber desde Rosario y desde Córdoba, y como decíamos, Marcos Juárez está en un punto estratégico entre medio de las dos grandes ciudades, como Córdoba y Rosario, con vuelos específicamente al Caribe, creemos que Caribe va a ser uno de los destinos muy visitados. Además, por una buena relación, digamos, precios-servicios, digamos, ¿no? Y la conectividad, hoy subirse en un vuelo en Córdoba y en 6, 7 horas estar disfrutando de una hermosa playa del Caribe, no se dio en otras temporadas, digamos, ¿no? Decías dentro de los destinos que no hay que descuidar los cruceros, que es una buena opción para la gente que quiera viajar. Ninguna duda, los cruceros de la línea Costa, MSC e Ibero, que salen de nuestro puerto de Buenos Aires, con programas a Brasil y al final de la temporada con la vuelta a Europa en crucero, que es como decimos, hacerlo como lo hicieron nuestros abuelos, que es volver en barco a Europa, es una muy buena alternativa, ¿no? Guadi, al comienzo de la charla, lo primero que se intentó enseñarle a la gente es cómo viajar. Por ahí no se los bombardeó con destinos en un comienzo, sino se dieron más bien consejos y tips a tener en cuenta. Sí, porque realmente lo vivimos a diario en nuestras oficinas, de algunos problemas que los pasajeros no toman en cuenta. Por ejemplo, tener la documentación en regla, saber que tramitar un pasaporte no se hace de un día para el otro, saber que países que requieren visa para ingresar no se hace de un día para otro, elegir el destino, hacerlo con tiempo. Creemos que tenemos la obligación, como asesores en viaje, de darles algunos consejos para que realmente la inversión que una persona hace en un viaje sea lo más positiva posible, ¿no? Y bueno, para eso está Luz aquí, para atenderlos y recibirlos, ¿no, Luz? Así es, lo esperamos a todos en la oficina de Belgrano 971. Bueno, de 8 a 2 y media y de 3 y media a 7 y media. Ahí estaremos.